Estamos de regreso con más informaciones. Nuestra síntesis informativa ya la tenemos para ustedes, para contarles que se prepara, ya está casi lista lo que es la nueva fibra óptica submarina chilena. El grupo GTD, de gente totalmente dispuesta, nuevamente hace un esfuerzo muy importante para maximizar la satisfacción de sus clientes y comprometerse con el desarrollo de las regiones donde presta servicios. Fernando Zoro, gerente general de Telefónica del Sur, señaló que, abre comillas, Telefónica del Sur, empresa del grupo GTD, respondiendo en forma categórica al respaldo otorgado por sus clientes de la región de Aysén, suscribió recientemente un contrato con la empresa alemana NSW, mediante el cual ésta construirá dos cables submarinos de fibra óptica que se desplegarán en el fondo marino del mar chileno, en el canal de Chacao el primero y entre Quellón y Puerto Chacabuco el segundo, completando así una segunda conexión de fibra óptica entre Coyhaique y Puerto Montt, de 400 kilómetros de longitud en el tramo submarino, con lo que asegura la conectividad al mundo de Chiloé y de la región de Aysén. Y este fue el resumen semanal de lo ocurrido con lo más importante que está culminando en este día y que lo ha preparado nuestro departamento de prensa. Queremos invitarle para que usted se oiga junto a nosotros, un feliz fin de semana para quienes disfrutan de estos paisajes maravillosos en Chiloé y especialmente en Ancón. Gracias, hasta pronto.